¿Cómo le ha ido? Ahí estamos, mijo, buscando la vida de Dios, viendo eso que se consigue por ahí. ¿Qué hace con eso, hermano? Los vendo, me pagan tres bolivitas, eso de los viejos hay tres por un bolivito, pero desde que compro la comidita de esos que vivo, yo no tengo cocina. Cocino, pero en leña. ¿Cómo se llama usted? Claudio. ¿Su situación cómo está ahorita? Malísima, marón. Voy a hacerla que no tengo ni para cenar. Voy a lavar las botellitas ahorita, que llevo en el bolso agua, en botellas, porque allá no hay agua, para venderla, para comerme las sopitas. ¿Qué es la situación? Con hueco por debajo y le cago cartones, ve. Hermano, si yo le pudiese cumplir a usted un deseo, ¿usted qué pediría? Bueno, yo pediría comida, o unas gomas, que es lo que más me ocurren ahorita, que tengo unas gomitas, unas gomitas, unas sopitas. Me gustaría, ¿sabes qué? Una cocinita eléctrica. ¿Le gustaría? ¿No tiene una por allá? No. ¿Le gustaría tener una cocina eléctrica? Claro, porque cocino en fogón, y así yo la chuflo, porque la... ¿Chufa usted? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias, con esta bendición. Gracias.